Empleo y ayudas sociales, primera prioridad para el equipo de Ruiz Boix. Magnífica aceptación del concierto en el recinto ferial de Guadiaro. El alcalde promociona a San Roque en la cadena COPE. El alcalde destaca que San Roque acoge las mayores inversiones privadas en Andalucía. Preparativos para la festividad de La Patrona, que este año no contará con procesión. Continúa desarrollándose el plan de desinfección este lunes en Casco y Puente Mayorga. Este martes, cine de verano en San Enrique. Mansión, la Liga Sports, se mantiene líder en la Copa de Plata y son las 1.892 de Handicap 12-14. Muy bienvenidos. Comenzamos una nueva jornada informativa. Es lunes 10 de agosto. Son los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado en una entrevista que las políticas de empleo y las políticas sociales han pasado a un primerísimo plano tras la declaración de alerta sanitaria en el pasado mes de marzo. Esta alerta sanitaria y la necesidad de atender a las familias más afectadas por la misma ha obligado a realizar cambios en las previsiones del Gobierno municipal y en aparcar algunos asuntos del programa electoral. Asegura el alcalde que la atención a las dificultades que hay en muchas familias es la primera prioridad de todos los miembros del equipo de gobierno. En este sentido, destacó que el gasto social se ha pasado de los 300.000 euros a los casi 2 millones de euros que en este año se van a invertir. Señaló la coincidencia de las prioridades entre el Gobierno de la nación y el desenroque que antepone los intereses de las personas a los de los bancos o la troika. En este sentido, el alcalde destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el ingreso mínimo vital con el que millares de familias de la provincia de Cádiz ya tienen un sustento económico con el que cubrir sus primeras necesidades, decenas de ellas en San Roque. Al alcalde le gustaría que el Gobierno de la Junta de Andalucía tuviera la misma sensibilidad en sus competencias como, por ejemplo, las políticas de empleo. Sin embargo, el alcalde lamenta que los planes de empleo previstos para este año se han reducido a la mitad con respecto a la pasada edición, mientras que en otras poblaciones como Algeciras se ha aumentado en más de un tercio. En el anterior Plan de Empleo de la Junta, en 2018, se destinaron 1,7 millones de euros que favoreció a unas 180 personas y que en el denominado ahora Plan Aire se han destinado casi la mitad del importe y, por tanto, solo se podrán beneficiar unas 90 personas de San Roque. Recordó el alcalde que en el año 2011 el Ayuntamiento de San Roque destinaba una cantidad cercana a los 40.000 euros para políticas sociales y en su primer mandato de Gobierno quintuplicó esta cantidad. En el segundo de los mandatarios, la cuantía se sitúa ya en 400.000 euros y ahora, con la pandemia, se ha previsto que este año esta ayuda llegue a los 2 millones de euros. Comentó que ello supone que han multiplicado por 20 el cariño a las familias más desfavorecidas del municipio desde que se iniciaron su andadura en 2014. El concierto que este viernes 7 tuvo lugar en el recinto ferial de Guadiaro con las actuaciones de María Carrasco junto a Kiki Morente y Luna García tuvo una magnífica aceptación de público. Esta semana tendrán lugar dos nuevos conciertos, el jueves 13 en Taraguilla y el viernes 14 en la Plaza de Toros de San Roque. Esta serie de conciertos cuentan con la participación de la empresa Concert Sound SL y han sido programados por las delegaciones municipales de fiestas y de juventud. La delegada de fiestas, María Collado, señaló que traen a todas las zonas del municipio conciertos gratuitos, siempre con todas las medidas de seguridad y de sanidad para prevenir los contagios de la COVID-19. Continuamos con el ciclo de conciertos que desde la delegación de fiestas y juventud hemos organizado junto con la empresa Concert Sound. Nos toca hoy en Guadiaro donde contaremos con los artistas como Luna García de nuestro municipio, con María Carrasco y con Kiki Morente. Estos conciertos están organizados con toda la seguridad, con todo el protocolo para la prevención del COVID-19. Y desde este ayuntamiento hemos apostado por estas actividades porque entendemos que también los vecinos y vecinas deben disfrutar con estas actividades de ocio y también culturales. Además de tener en cuenta la situación en la que estamos pasando, nos parece que también es momento para el disfrute de todos ellos. Agradecer a todos los cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, a la Policía, a la Policía Municipal y Protección Civil por su presencia en todas las actividades que desde las delegaciones se organizan porque nos transmiten seguridad y tranquilidad en todas las actividades. Agradecer también a todas las delegaciones municipales que colaboran y participan en todas las delegaciones municipales que colaboran y participan en este tipo de actividades. Y bueno, decir también que el próximo concierto será el próximo jueves en Taraguilla, donde espero que también todos disfrutemos de estas actividades que estamos organizando. Recalcar que todo está organizando. Recalcar que todo está organizado con el protocolo que desde la Junta de Andalucía exige para la prevención del COVID-19 y que son conciertos seguros y donde podemos disfrutar bastante. Bastante. Nada más. Invitaros a todos a los dos conciertos que quedan aún, que son, como dije antes, el de Taraguilla y también el del casco en la Plaza de Toros el día 14, el viernes. Por su parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez apuntó que se trata de una magnífica iniciativa. Bueno, pues una iniciativa que sale desde la delegación de fiestas, la cual pues preside mi compañera María Collado. Desde aquí, pues, bueno, intentando siempre con mucho cuidado y con mucha precaución, poniendo todas las medidas necesarias para los momentos en los que nos ha tocado vivir ahora mismo. Este verano es un poco atípico, pero bueno, hemos apostado por hacer, dentro de las medidas que tenemos que cubrir, pues hacer actividades para intentar de que, bueno, que el ciudadano también tenga un poco de ocio, que no sean solamente las malas noticias y, bueno, y siempre, sobre todo, con muchísima precaución, con muchísimas medidas, intentando de, bueno, de poner en nuestro granito de arena para que esta pandemia se frene en el municipio. Aunque las entradas son gratuitas, los interesados en asistir deben recogerlas previamente, identificándose y dejando sus datos, tal y como recoge el decreto de la Junta de Andalucía en prevención de la COVID-19. También pueden darse de alta para obtener las entradas en www.alertacovid.org. El jueves 6 de agosto tuvo lugar en el recinto ferial de La Bahía el primero de los conciertos en el que actuaron el cantante Jonathan Santiago, Miriam Fontalba y Alson del Sur. El jueves 13 se retomará este ciclo de conciertos en el recinto ferial de Taraguilla con las actuaciones de Capullo de Jerez, Verónica Rojas y el coro Rociero Ciudad de San Roque. Finalmente el viernes 14 en la Plaza de Toros de San Roque habrá una noche de tributos en la que se escucharán canciones de Fito y Fittipaldis, Jarabe de Palo, Manuel Carrasco y El Último de la Fila. Este ciclo de conciertos en los que se cuenta con la participación de la empresa Concert Sound SL se desarrollarán los jueves y viernes con horario de comienzo a las 9 y media de la noche. Las entradas gratuitas para los conciertos que esta semana se van a desarrollar se pueden solicitar en el Espacio Joven y en las alcaldías de barrio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, tuvo la oportunidad de participar la pasada semana en el programa Andalucía en tu mochila de la cadena COPE en Andalucía. Entrevistado por Yolanda Aguirado, el programa dio comienzo con los sones de la canción de Chico Ocaña, dedicó a San Roque y en el mismo se enumeraron los principales atractivos turísticos del municipio. Cultura, golf, polo, gastronomía, turismo interior y playas fueron los principales argumentos para destacar las bondades turísticas de San Roque. El alcalde comenzó situando a San Roque en un rinconcito en el sur del sur en el que hay de todo y en el que además de las playas, cultura y turismo interior se cuenta con una gran hospitalidad de la gente. Recordó el alcalde que los 15 kilómetros de playa se disponen de tres banderas azules, las correspondientes a Cala Sardina, Torre Guadiaro y Alcaidesa. Aunque recordó que se ofrecen todos los servicios municipales por igual en las diez playas del municipio, incluidas las playas de Borondo y Guadalquitón, las dos únicas playas vírgenes de todo el litoral mediterráneo. Se hizo referencia a San Roque como capital europea del golf gracias a sus nueve campos, tres de ellos situados entre los mejores de Europa, en especial el de Valderrama, que fue sede de la Ryder Cup del 97. Otro de los asuntos que se abordaron en la entrevista fue el polo y la disputa este año del 49 Torneo Mansion. Además, el alcalde hizo referencia a otro de los atractivos turísticos diferenciados que posee la ciudad y es la ruta de los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, con los existentes en el municipio. Destacó el alcalde igualmente la amplia oferta gastronómica en todo el municipio, aunque especialmente las rutas nocturnas de tapas en el casco antiguo de la ciudad, monumento histórico-artístico desde hace más de 60 años, donde se ubica la parroquia de Santa María la Coronada, en la que se depositan varias imágenes traídas de Gibraltar en 1704. Este es uno de los muchos programas y espacios en medios escritos en los que tanto el alcalde como la delegada de Turismo, Ana Ruiz, están participando con el objetivo de promocionar turísticamente San Roque para que el impacto del coronavirus en el sector no sea tan importante. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado en una entrevista realizada a San Rópolis que la ciudad acoge las dos mayores inversiones privadas en Andalucía, amén de otras dos muy relevantes en materia turística. El alcalde señaló que las inversiones en materia turística de Millennium Alcaidesa y el Distrito Equino y en materia industrial del Fondo de Barril de Cepsa son en la actualidad las mayores inversiones privadas existentes en Andalucía, las primeras y en España. Las cifras que se manejan son una inversión superior a los 100 millones de euros en materia turística por parte de Millennium y en el sector industrial algo menos de 1.000 millones de euros en el Fondo de Barril de Cepsa. El alcalde destacó que en San Roque se están dando las licencias más elevadas del conjunto de los 700 municipios de la comunidad autónoma. En lo que se refiere al sector turístico, el alcalde también destacó la remodelación del Hotel Almenara, un proyecto cuya primera piedra se puso días antes de decretarse la pandemia y cuyas obras marchan a buen ritmo con el objetivo de abrir el hotel en la Semana Santa de 2021. La inversión en este proyecto supera los 15 millones de euros y el alcalde confía en que se aperturen la fecha prevista y se puedan cubrir la alta demanda en el sector. También destacó el alcalde la aprobación de un plan especial de la zona de Ayala, en San Enrique del Guadiaro, que será parte del distrito equino del campo de Gibraltar. Y en el sector turístico, el alcalde destacó la importantísima inversión del grupo Millenium, que prevé más de 800 camas hoteleras con la construcción de un hotel de gran lujo con 50 villas turísticas, acompañadas de un gran centro deportivo y una remodelación de los dos campos de golf de Alca y Desa. La inversión en su primera fase supera los 35 millones de euros, que se ve ampliada hasta superar los 100 millones de euros con la segunda fase y el equipamiento inmobiliario del único hotel de gran lujo que habrá en la comarca. Y por otro lado, en el sector industrial, el alcalde hizo referencia al proyecto de fondo de barril, que dijo será el último de carácter industrial que se va a ejecutar en San Roque y que está pendiente de solventar distintos problemas urbanísticos en los que están implicados tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía. Recordó el alcalde que su Gobierno realizó una modificación del PEGOU en 2014 para innovar este nuevo suelo de 35 hectáreas. El avance del Plan Especial de Seguridad Industrial y estamos resolviendo, dijo, dificultades urbanísticas. Señaló que este proyecto de fondo de barril será el último proyecto industrial al que desde el Ayuntamiento de San Roque se dé permiso para instalarse. Recordó Ruiz Boix que San Roque acoge la segunda refinería del país e industrias como Indorama, seis unidades de ciclo combinado o empresas químicas. La Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de Gloria de Santa María la Coronada junto al párroco de la ciudad José Manuel Sánchez Cote y el Ayuntamiento ultiman los preparativos para la festividad de la patrona que este año no contará con procesión a causa de la pandemia. Los cultos internos continuarán con la celebración de un triduo los días 11, 12 y 13 de agosto a las 9 de la noche en la parroquia. El viernes 14 se llevará a cabo la ofrenda floral y la presentación de los niños a Santa María la Coronada que tendrá lugar entre las 8 y las 9 y media. Se ha suspendido el tradicional paso de los pequeños bajo el manto de la Virgen para evitar riesgos de contagio de COVID-19. Ese mismo viernes, pero a las 23.45 horas, se realizará una salutación de la Virgen en la parroquia donde a medianoche se cantará su himno y se escuchará un toque de campanas. Finalmente, en la jornada del sábado 15, festividad de Santa María la Coronada, se celebrará a las 9 de la noche la función principal de la hermandad con motivo de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos en cuerpo y alma. Posteriormente, no tendrá lugar la tradicional procesión para evitar contagios de COVID. Ante la necesidad de cumplir las normas sanitarias para impedir contagios por coronavirus, la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de Gloria de Santa María la Coronada decidió suspender la procesión de la patrona de San Roque y el paso de los niños bajo el manto de la Virgen. La suspensión de la procesión, la hermandad de Santa María la Coronada, apunta que, por sentido común, conciencia y responsabilidad, es necesario hacer prevalecer la seguridad de nuestra ciudad, aunque sea una dolorosa decisión. En cualquier caso, se hace una llamada a participar en los cultos internos, manteniendo en todo momento las recomendaciones sanitarias relativas a la higiene, distanciamiento social y aforo. Trabajadores municipales adscritos a limpieza viaria continúan con las labores incluidas en el plan especial de desinfección puesto en marcha por el Ayuntamiento para evitar la propagación del coronavirus. Durante la jornada del lunes, se ha prestado una atención especial a zonas de Puente Mayorga y de San Roque Casco. En Puente Mayorga, en la barriada Nazaret, se ha procedido a la limpieza con agua caliente del pavimento y la calzada en especial a las zonas interiores de acceso a los bloques. En San Roque Casco se han vuelto a repasar con agua con cloro diluido la zona de Cuatro Vientos con especial atención al parque infantil donde se ha utilizado agua caliente a presión y en los accesos con la máquina barredora. Por otro lado, hay que recordar que se sigue trabajando diariamente los parques infantiles reabiertos tras la finalización del estado de alarma. La desinfección y limpieza comenzó cuando en marzo se inició el estado de alarma y se desarrolla en los accesos a farmacias, centros de salud, residencias de mayores, comercios de alimentación, bares, terrazas, cafeterías, calzadas, aceras, mobiliario urbano en general y espacios abiertos, especialmente donde hay mayor tránsito de personas. Esta labor la realizan 25 operarios con la ayuda de personal voluntario y con la coordinación del Teniente de Alcalde de Limpieza Viaria, Juan Serván. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El Cine de Verano, una actividad promovida por la Delegación de Cultura en todos los núcleos de población del municipio, se traslada este martes 11 a la Plaza La Bomba de San Enrique, donde a partir de las 9 y media se proyectará el film Cars 3. Cars 3 es una película de animación por ordenador en 3D de 2017, producida por Pichar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pichar. En la tercera entrega de la franquicia Cars y la secuela de Cars 2, después de que Jackson Store, un nuevo corredor diseñado por alta tecnología, llegara a la pista, el público se pregunta cuándo se retirará el ahora veterano y campeón experimentado de siete copas, pistón, el Rayo McQueen. Eclipsado por los autos jóvenes, el veterano Rayo McQueen ha sido expulsado del deporte que tanto ama. Sin embargo, no se rendirá tan fácilmente. Con la ayuda de sus amigos, Rayo aprende trucos nuevos para vencer al arrogante Jackson Storm, el rival que lo humilló. Cine de verano continúa el día siguiente, el miércoles 12 de agosto, a la misma hora con la proyección en la calle Sierra Bermeja, junto a Valeriano, con la película Spiderman, Lejos de casa. El equipo de Manción, la Liga Sports, se mantiene líder en la clasificación de la Copa de Plata y Solás, 1.892 de Handicap 12-14, tras vencer a Saint-Mesme, en el partido del 49 Torneo Internacional de Polo, celebrado este sábado en San Roque. En el primer partido de la tarde, el conjunto de Manción, la Liga Sports, lograba imponerse a Saint-Mesme por 11 goles a 8. El encuentro comenzó con ventaja para el equipo francés de Saint-Mesme, pero en el segundo tiempo, el equipo de Manción, la Liga Sports, logró dar la vuelta al partido y ya mantener la ventaja hasta el final. Por su parte, en el partido de Copa de Plata de Handicap 4-6, el equipo de Isolas ganó a los de Santa Quiteria por 6-5. Pese a que Isolas comenzó demasiado el partido, lo de San Quiteria no dejaron de apretar hasta que ambos equipos llegaron empatados al último tiempo. Finalmente, fue Isolas quien se hizo con la victoria por 6-5. Y al terminar los partidos, la actividad continúa. Junto a las canchas de juego, se ha programado toda una oferta de ocio paralela con la zona comercial de Shopping Village, el Castro Garden para una cena informal al atardecer, la Kiss Area para los más pequeños y las terrazas para tomar una copa durante el partido. Para este verano tan especial en Santa María Polo Club, ha reforzado las medidas de seguridad e higiene en sus amplios jardines y espacios al aire libre para garantizar un entorno seguro. Siguiendo la normativa, el uso de mascarillas es obligatorio en todo el recinto. Las entradas para el torneo y los abonos de temporada pueden adquirirse en la web www.tip.santamariapoloclub.com o en las taquillas de Santa María Polo. Y es gratuita para los menores de 15 años y los mayores de 65. El aparcamiento es libre y gratuito. Llegados a este punto del informativo de Canal San Roque Televisión, recordamos los principales titulares. Empleo y ayudas sociales. Primera prioridad para el equipo de Ruiz Boix. Magnífica aceptación del concierto en el recinto ferial de Guadiaro. El alcalde promociona San Roque en la cadena COPE. El alcalde destaca que San Roque acoge las mayores inversiones privadas en Andalucía. Preparativos para la festividad de la patrona, que este año no contará con procesión. Continúa desarrollándose el plan de desinfección, este lunes, en Casco y Puente Mayorga. Este martes, cine de verano en San Enrique. Mansión, la Liga Sports, se mantiene líder en la Copa de Plata y solas 1.892 de Handicap 12-14. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque ha anunciado que, tras la reunión de su junta permanente, se ratifica a los pregoneros de la Semana Santa 2021. Así, será pregonero de la Semana Santa de San Roque de 2021, David Mangas Gavira, y Alba Espinosa Sánchez, será la pregonera de la Juventud Cofrade de 2021. En los próximos días, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque dará a conocer la designación del cartelista de la Semana Santa de San Roque para el próximo año. Y con esta información terminamos. Más noticias en las páginas web municipales, sanroque.es y multimediasanroque.com. Información que podrán tener también a través de las redes sociales. Volvemos mañana con más noticias. Hasta entonces, que pasen una feliz jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!